Hola, mi nombre es Jessica Calderón, tengo 21 años, represento al distrito de Colonia Segovia y bueno, los invito a conocer un poquito más de mí. Para mí Vendimia significa la representación cultural de nuestra provincia, nuestra provincia habla de la tierra, el sol y el buen vino, entonces la fiesta de la Vendimia es la representación cultural de nuestra provincia. En mi tiempo libre me gusta salir con amigos, me gusta salir a caminar o a escuchar música. Me gustaría ser reina departamental porque creo que puedo representarla al departamento y puedo estar a su disposición en lo que sea. Mi nombre es Jessica y me voy a someter a los chicos de G24 y bueno, no sé qué es lo que me espera, vamos a ver. ¿Mirta o Susana? Susana. ¿Tinto o blanco? Blanco. ¿Crees que los fondos buitres se tienen que pagar ahora o más adelante? Ahora. Si mañana se termina el mundo, ¿qué prenda te llevaría? Una remera. ¿Cuál es la capital de Entre Ríos? No la sé. Termina la siguiente frase. Mendoza, tierra del sol, del buen vino y de... Mendoza, el sol, del buen vino y... Las montañas. Bueno, mi nombre es Jessica, me voy a presentar a... Ay, no, me olvidé. Que me quema el corazón, que me voy a dar la casa para decir que te quiero. No, 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 no la sé, no la sé. Que te quiero. Gracias.